Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en un nuevo desafiado georesístico aquí en el canal de Nau64 en YouTube y les voy a presentar una fusión surgida ya por el año 1905 creada por el famoso Dr. Tarrasch un jugador desde el final del siglo XIX al principio del siglo XX bueno, él creó esta situación como forma didáctica de mostrar la importancia de la clava vemos que ahí hay una clava estéril, ya que el alfil no puede clavar a otro alfil, lo que se hace primero es atraer a otra pieza con Torre por G5 y bueno, las negras si no capturan están perdiendo piezas, ¿verdad? entonces vamos a intentar luchar un poco Torre por G5 y ahora se crea la amenaza de H4, Rey H5 ese blanco con G3 lo evita ya que en caso de H4 las blancas juegan G4 ¿verdad? y ahora las negras tienen que obviamente mover su Rey y la Torre Cepia a todo esto, aquellos que se habrán acordado de poner pausa y tratar de resolverlo se habrán dado cuenta quizás que la mejor opción para las negras será después de Torre G5 bueno, retirar la Torre por ejemplo, Torre F7 y este final a pesar de que las negras tienen pieza de menos la pueden seguir luchando pero tarde o temprano el blanco la va a terminar ganando ustedes mismos podrán comprobar es imposible mostrar todas las variantes ganadoras pero estoy seguro que si se ponen a jugar esto con blancas con pieza además se debería ganar bueno, espero que les haya gustado el problema de hoy no se olviden de suscribirse al canal darle un like y si quieren compartir el video con sus amigos en las redes sociales hasta la próxima chau chau